El gobierno de Cataluña cederá al Fútbol Club Barcelona 575 volúmenes para la Biblioteca de la Nueva Macía, la residencia de deportistas que el club ha construido en la ciudad deportiva Joan Gamper. El consejero de Cultura, Ferran Mascarell, y el presidente del Barcelona, Sandro Rosel, han firmado este convenio esta mañana en el Aula Magna de la Macía. Por el acuerdo, el Barça se adhiere al Plan Nacional de Lectura y el gobierno de Cataluña se compromete a cambio a contribuir al fondo bibliográfico de la entidad azulgrana. De momento, el Barcelona ha recibido del Departamento de Cultura más de 400 títulos, en su mayoría clásicos de la literatura juvenil. La iniciativa forma parte del Plan de Formación Cultural que el Barcelona ha impulsado para los residentes de la Macía.